Hola a todos, soy Martín, muy bonito, muy nuevo vídeo Muy seguido el vídeo Muy sé Mi hermano dice en todo Estoy viendo este horror porque me encanta Hey gato, déjame de joder ya Chao, yo metí mi arte No, no, no No, de verdad, pero aquí siempre hacía eso Porque era tan corto este vídeo, a ver qué es Ustedes miren esta sala Este es mi primo Tommy Este es mi hermano Este es mi tío Vale Este es mi hermano Cuando era chiquita Este era yo cuando era chiquito Este no sé si lo ven Este Este es mi hermano Mi amiga y mi abuela Este es mi abuelo Este es mi abuelo Te muestro un poquito de foto Espero que lo vayas a ver si no se comporte Mi primo y mi tía La Marta Mi novio Mi abuelo Mi abuela que se yo Yo con mamá Tengo mucha Miren todo esto que tengo acá Después se lo voy a mostrar Después se lo voy a mostrar todo Pero así después es muy guay Bueno, les dejo mi Facebook acá Acá A donde están viendo en pantallita Acá abajo Y A ver Y bueno Si les gustó el video Dale un like Entonces me maté con el Chao Guiño Si no quieres pasar por esas puertas